Suelte su lengua y hable nuevas lenguas Vamos Tiene vergüenza, ¿verdad? Vamos, hable ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué le da pena? ¿Acaso no ha puesto el llamado en tu mano, dice Dios? ¿Acaso no te lo he dicho muchas veces, dice Dios? Vamos, 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 todos, todos, todos Empiecen a hablar, empiecen a hablar No tengan miedo, no tengan miedo No tengan vergüenza La unción de Dios está aquí, se está moviendo El poder de Dios está aquí y se está moviendo ¿Por qué no quieres hablar? ¿Por qué no quieres decir? La gloria a Dios Se burla en quien se burla es tu amor a Dios ¡Qué felicidad! El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios 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 Sí, 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 es poder de Dios Sí, 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 es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios ¡Qué felicidad! Sí, 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 es poder de Dios Sí, 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 sí Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Se mueve, se mueve, se mueve Con poder y déjalo que se mueva Recibe la bendición, recibe la bendición Ya llegó, ya llegó, ya llegó el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Recibe, recibe, recibe el poder de Dios Taca los espíritus santo de Dios Tocan los poderes de Dios Más, 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 más El gozo del Señor está llenando El gozo del Señor está llenando Rino celestial, vino celestial Rino celestial del Espíritu Santo Rino celestial, vino celestial Rino celestial del Espíritu Santo El Espíritu Santo Rino celestial, vino celestial del Espíritu Santo Danza, danza como David La vida, danza como David La presencia del Señor La vida, danza como la presencia del Señor Dale la libertad, y dale la libertad Y dale la libertad al Espíritu Santo Danza, danza, danza como David Danza, danza, danza como David Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Rino celestial del Espíritu Santo Rino celestial, vino celestial del Espíritu Santo Rino 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 celestial del Espíritu Santo en este lugar, porque lo que quisiste buscar es liberación, es sanidad, es un rompimiento de todas esas bendiciones, os ama la gloria de Dios, fuego, ahí está, me está copando, te está llenando, dale libertad, fuego, 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 en el nombre, en el nombre, se rompe, se rompe toda cadena, se va toda maldición, hoy, ese fuego quebrante, obra, soba, roba, más, en el nombre de Jesús, llena a tu pueblo, da la libertad a tu pueblo, que tu pueblo reciba, más, ese poder, ese poder, ahora, os ama, viene sobre grandes, sobre chicos, sobre niños, más, ay, os ama, y más sobre el mundo de Europa, ahí está, su propio, la gloria del Señor está cayendo, oh Dios está cayendo el rompimiento, está quebrantando maldiciones, oh Espíritu Santo, ven, 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 sobre este valor, llénalo, en el nombre de Jesús ahora, levanta tus manos, porque viene una doble unción, que 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 viene una doble ¡Fuego!